¡Homenaje a la mujer cubana! ¡Homenaje a la mujer cubana! ¡Homenaje a la mujer cubana! Son las más sacrificadas, laboriosa aquella flor La que abre la ventana y deja pasar el sol La que abre la ventana y deja pasar el sol Es que ustedes son Marianas, ¡viva la mujer cubana! Es que ustedes son Marianas, ¡viva la mujer cubana! Como Vilma y como Celia, griten de Puebla también Siempre al lado de Raúl, siguiendo siempre a Fidel Siempre al lado de Raúl, siguiendo siempre a Fidel ¡Y que viva la Federación de Mujeres Cubanas! La defensa de la patria La guerrida es El deporte y la educación La guerrida es La cultura, la construcción La guerrida es La salud, la agricultura La guerrida es Es vanguardia, se derrita La guerrida es Primera en la trinchera, se imperializa La guerrida es ¡Vamos! La guerrida es Ejemplo de abnegación La guerrida es Defendiendo la revolución La guerrida es ¡Mujeres, somos líderes! La guerrida es Es que ustedes son Marianas, ¡viva la mujer cubana! Es que ustedes son Marianas, ¡viva la mujer cubana!